Arriba, pares de la piel En el momento de la caída del muro, el partido entró en una crisis no solamente ideológica y política, sino también financiera, muy fuerte. Tremendo, se quedaban, me acuerdo que le cortaban la luz en la sede, un desastre era eso. Y la lucha aquella entre renovadores y ortodoxos, como se le decía en su momento. Como decís vos, se quedaron con el partido y forjaron, casi que desde las ruinas, un partido que se mantuvo más que vivo y con una gran incidencia en el Frente Amplio, ¿no? Mirá, vos sabés que sí, el partido comunista, bueno, capaz que precisó una década para recuperarse del golpe tremendo que fue esos dos años tremendos, ¿no? De luchas entre el 90 y el 91, que terminan a principios de los 90. Casi 10 años le llevó al partido comunista a recuperarse, pero el dato importante, y en el que yo vivo insistiendo, es que el partido comunista se ha recuperado. Y sigue siendo, a ver, sigue siendo un actor político relevante en Uruguay. Lo era en los 60, lo siguió siendo en los 70, en los 80. Y te diría, salvo durante los primeros años después de la crisis del partido en el año 92, salvo en esos primeros años, 93, 94, 95, 96, y de ahí para adelante el partido comunista siempre ha sido un actor relevante y lo es ahora mismo. Vamos a ver algunas gráficas que nos mandaste, que preparaste, Vito, sobre la evolución. La primera de esas es la evolución de la membresía del partido comunista entre el 2001 y el 2010. Se ve el incesante crecimiento de miembros entre el 2001, los 4.000, a unos 14.000 en el 2010. Es mucha gente. Sí. El partido comunista en la época de esplendor llegó a tener 50.000. Agrega 20.000 más de la juventud comunista. Era mucho más grande que este partido comunista. Pero las organizaciones de izquierda tienen 14.000 personas vinculadas o 15.000 personas vinculadas. Sí, con militancia firme. Vamos a ver otra gráfica que es la evolución del poder político del partido entre el 62 y el 2009. Allí se ven los afiliados de 3.000 a 12.000. Y lo que más destaco acá es la influencia sindical. El 25% de influencia sindical es muy fuerte. Aunque el porcentaje total de votos sea del 3%, se mantuvo casi incambiado del 94 al 2009. Exactamente. O sea, en el terreno electoral el partido comunista está estancado, pero no está estancado en su influencia sindical después de la crisis. A ver, antes de la crisis el partido comunista era en la mitad. Controlaba la mitad de momento sindical. Y de ahí para arriba. Después de la crisis bajó mucho, pero ahora está en el 25%. Todos estos datos son calculando el número de comunistas en el Secretariado Ejecutivo del PSNT. La dirigencia, sí. Y vamos a ver el último gráfico que mandaste, que es el peso político de los sectores del frente. Representación en comparación con la votación. Ahí vemos que... Sí, decime, Fito. Estos son los datos que le robamos hace un tiempo a Claudio Romanó. A Claudio, sí, al Roma. Es brutal la representación en la mesa política que tiene el partido junto con el MPP, ¿no? Siete en quince nomás, ellos dos. Sí, sí, sí. Fíjate vos, pero además en el Congreso, ¿no? El Partido Comunista, que es un partido chico. Sí, sí. En el Congreso del Frente Amplio, 32% prácticamente lo mismo que no es el MPP. Un tercio, un tercio. Y a la luz de esto, de esta realidad del Partido Comunista, ¿cómo lo ves actuando en lo que le queda al gobierno de Mujica? Y sobre todo en lo que se viene, porque se vienen las elecciones en el frente. Sí, bueno, mirá. Yo creo que un testimonio muy claro de la potencia del Partido Comunista es la elección de Ana Olivera, como entendemos. Eso es un dato muy fuerte. Un dato muy fuerte. Y ahora el Partido Comunista está compitiendo por otro cargo muy importante. Juan Castillo es el candidato del Partido Comunista para la elección del presidente en el Frente Amplio. Y ¿sabes qué? No estoy seguro que vayan a votar mal. Porque si uno coloca esta elección a la presidencia del Frente Amplio en esta trayectoria que acabamos de ver, que es una trayectoria ascendente de recuperación del Partido Comunista. Y si tienen en cuenta que los que votan en las elecciones del Frente Amplio generalmente son pocos, son los más activos, los más militantes, los más de izquierda, yo no puedo descartar que al Partido Comunista le vaya bien el domingo 25. ¿Cuál sería la diferencia entre un Frente Amplio con un Partido Comunista que vote bien y uno que vote no tan bien? Es un Partido Comunista, es un Frente Amplio corrido a la izquierda, ¿no? Es un Frente Amplio, para usar una expresión que le gustaba usar a Jorge Zabalsa, un partido, un Frente Amplio con una estaca en la izquierda, ¿no? Que le impide correrse hacia el centro, que le impide hacer políticas demasiado moderadas. Si vos querés, ¿no? Es más peso en el platillo izquierdo de la balanza. Es eso. Pero dejame alegrarte una cosa, Gabriel. Este asunto de que los comunistas tengan influencia no es tan exótico. O sea, no es tan uruguayo. Ahora mismo en las elecciones de pocos días, fin de semana, en Grecia, la segunda fuerza más votada en Grecia, es una mezcla, es una coalición de izquierda radical integrada por comunistas, prosquistas, eurocomunistas, sacaron 16% de los votos. El Partido Comunista Griego sacó 8. 16 y 8, 24% de los votos. La cuarta parte del electorado griego está votando por los comunistas. Acaba de votar por los comunistas. Y tirate vos que en Chile, la dirigente más importante en el momento universitario y de unas figuras públicas más importantes del debate en Chile, en los temas educativos, es Camila Vallejo, que pertenece a la juventud comunista chilena. O sea, tampoco es tan excéntrico eso que ocurre con los comunistas uruguayos. No es que sea Cuba, Corea del Norte y Uruguay, ¿no? Si no, si no. Los comunistas son una de las tradiciones políticas más fuertes del siglo XX. Y el que lidera el frente en adelante va a tener que lidiar con ese peso. Bueno, vamos a ver cómo le va a Juan Castillo, ¿no? Porque también es cierto que los comunistas, en los últimos años, desde el liderazgo de Lorie para adelante, vienen confrontando mucho con el frente amplio, ¿no? Y a veces tocar la tradición que tiene que ir a la ciudad. Vamos a ver cómo le va. Fito, muchísimas gracias, ¿sí? Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo. Nos vamos una tanda y ya volvemos.